Este 9 tenés que estar junto a Nicolás del Caño, Cristian Castillo y los docentes que defendemos la escuela pública por aumento de presupuesto educativo y para que todos los funcionarios cobren igual que una maestra. Para enfrentar los candidatos del ajuste, hijos políticos del menemismo, vos tenés que ser parte de esta gran campaña militante. Sumate a renovar y fortalecer al frente de izquierda.